Si quieres certificarte en gastronomía saludable por la Humboldt International University y además aprender a cocinar cuidando tu salud, Humberto Terán te invita a que cocinen juntos en el Club de la Ruta Saludable en su segunda temporada. Comienza este año aprendiendo muchísimas recetas, prácticas ricas y nutritivas, dos clases interactivas a la semana, a tu ritmo, con invitados especiales y premios. El Club de la Ruta Saludable, segunda temporada, con certificación en gastronomía saludable por la Humboldt International University. Porque cocinar y comer sano no tiene que ser aburrido. Buenas noches mis queridas y extrañadas amigas. ¿Cómo están? No me escucharon, pero bueno, bienvenidas. ¿Cómo están? Ya me aproveché a saludar a mi amiga Yuri Mar. En Houston. Me quedé esperando tu llamada, por cierto, Yuri Mar. Me tuve que inyectar las varices hoy, por culpa tuya. Esperando tu llamada. Ya, ya Jaira. Saludos por allá. Marían. ¿Cómo está? Buenas noches. De Francia apareció por fin. Mi amiga Meli, líder Big Planet. La señora Carmen, bienvenida. Tiempo sin saber de ella. La amiga Kai, también está por ahí. El amigo iPhone, también está por ahí. Bueno, muchachas. ¿A quién? A Yajaira. A Yajaira, claro. A Yajaira la salude. ¿Cómo está, Yajaira? ¿No te saludé? Mira quién apareció por allá. Marían, después de un mes sin verla. Bueno, muchachas. ¿Marían está viendo o está congelada la pantalla? Acuérdate que está conexionado. Bueno, vamos a comenzar. Pues son dos recetas hoy. Comenzamos con el tartar. No, porque si no, no van a la segunda clase después. Yo las conozco. Vamos a comenzar con la ensalada de atún. ¿Sí? Que hoy, por cierto, en el chat me enredaron. Bueno, terminé haciendo pollo y atún. Por culpa de ustedes. Carlitos, si me mueves aquí, por favor, para ver a las muchachas. Miren. Las que tengan el atún. Aquí tenemos el atún. ¿Ok? Celery. La mayonesa vegana. Mayonesa vegana. Pimienta. Sal rosada. Aguacate. Los huevos. El procesador. El panko. ¿Sí? Estamos listos, ¿verdad? Las que tengan... Ah, no, es que yo sigo con el pollo. Miren. Me hicieron... Esmechar. Tres pechugas de pollo. Francamente. Que ustedes no ayudan. Bueno, pero hoy vamos a hacer... Para que sepan... La misma receta de hoy funciona para el atún y para el pollo. Yo voy a hacer las dos hoy. Para que no se pierda. No escuché absolutamente nada. Mariano, ¿qué es? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? Que se le oye una gárgara. ¿No dice? Mariano. Si quieres decirle que lo escriba en el chat. Escríbelo. Mariano, escríbelo en el chat. ¿Te escuchas así como uno gargareando? Ok. Vamos a colocar... Ah, con queso. Ah, con queso. De mi mamá que tenemos una traductora aquí en Francia. Gracias. Un aplauso. Este... Tienes mayonesa. Lo que pasa es que lo que te voy a decir, sé que no lo hay en tu casa. No tienes mayonesa regular, ¿verdad? Eso no lo usan ustedes. Nadie del club. ¿Tienes mayonesa regular, Mariano? No, ¿verdad? Ah, qué casualidad. Debe ser la vecina que le prestó. La vecina te regaló, me imagino, esa mayonesa. El hija, el hija, el hija. Yogur plain. Si tienes el yogurt plain, combínala. Si le pones mucho yogurt, no va a tener tanto sabor y queda muy aguado. Y no agarra el sabor. No, es muy amargo. Tiene que ser plain. Le vas a cambiar de sabor. Ok. Es que le vas a cambiar de sabor. ¿No tienes mayonesa? Ya, Jaira, ¿tienes mayonesa? Cónchale, un aplauso, Dios mío. ¿Cómo se ve que no es hermana de Yudimar? Una buena. Un aplauso. Es para ver. Ella le fue a pedir a la vecina. Claro, eso sirve. Eso sirve. Yajaira, por favor, deja de ir a donde tu hermana, Yudimar. Sigue en esa vía. Por favor. Sigue por ese camino de comprar ese tipo de producto. Yajaira, mira qué casualidad. Un aplauso también para Yudimar, pues. Qué bueno. Ok. En el procesador vamos a colocar celery. Depende de la cantidad. Yo tengo aquí dos latas. Yo voy a colocarle cuatro tallitos de celery. Medianas. Sí, eso es un procesador. De nada. Ahí está, por ahí apareció mi amiga Dana. Bienvenida. Desde enero no ha aparecido. Un aplauso para ella. Por fin. Reapareció. Ok. Colocamos en el procesador el celery. Esto es súper sencilla. Cuatro. Pero yo sé que es mucha. Cuatro. Totalmente todo, que se prende sola. Cuatro celery. Cuatro tallitos. De este tamaño más o menos, fíjense. Cuatro tallitos. Con dos latas medianas. De atún. Encendemos. Que quede bien picadito, chiquitico. Apagamos. Usamos al. ¿Quién lo dice? No lo quiero pronunciar yo. ¿A quién buscamos? La que quiera desahogarse. Le salió desde el dedo gordo. El miserable. Y limpiamos nuestro. Bueno, más o menos es el sinónimo. Por eso no lo quise pronunciar hoy. Aquí estamos. En este momento, le agregamos el atún. Vamos a escurrirlo un poquito. Atún en agua, ¿cierto? Tana, saludo. Nos vemos a Carmencita. ¿Dónde está Carmencita? Extrañamos a Carmencita. Allá está Carmencita. Un aplauso, Carmencita. Ok, ahora mezclamos el atún con el céleri. Yo sé que muchas de ustedes han comido esto. ¿Quién? Adana. Sí. Tienes los ingredientes. Céleri. Atún. El pan con lo conseguiste. No, no, no. El pan con lo conseguiste. Ok. El pan con lo conseguiste. No, no, no. Y la pan con lo conseguiste. Ah, excelente. Un aplauso. Aguacate. 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 Dos huevos. Sal rosada. Pimienta. Y ya, listo. Ahora. No, pero no te vas a ver tan rico. Ah, no, no importa. Póngalo chiquito. No importa. Ok. Ahora, agarré con dos latas medianas de atún, cuatro tallitos de céleri, de este tamaño más o menos. Ok. Y lo pasamos por el procesador. Una vez que nos quedó bien picadito, chiquitito, lo pasamos al bol, agregamos el atún y ahora estamos removiendo. que se vayan mezclando los sabores. Chic. eso nada más dura media hora después que se abre mentira mentira si funciona el de la nevera si funciona el de la nevera si acaba ese acaba no acaba ese no importa no importa acaba ese no no utilices el nuevo ahorita el celery no 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 ya va ya va el celery en el procesador lo picas chiquitico lo metes en el procesador y que quede bien chiquito lo colocas en el bol y luego agregas el atún y remueve hasta ahí vamos está bien si si no hay problema no hay problema chiquitico no hasta que haga jugo no que vaya a hacer jugo ok lo llevas medido bien poco a poco ahora le vamos a agregar tres cucharadas de panko y removemos esta ensalada o este esta forma de hacer este atún es muy americano ustedes lo van a ver en todas las estaciones de servicio en estos sitios como pan yo sé que ustedes no van a ese sitio como panera este hasta en los supermercados esos sándwiches que ven de tuna sala chicken sala es esta receta simplemente que la estamos haciendo un poquito más saludable cambiándole la cantidad de mayonesa y la calidad de la mayonesa ojo una latica ponle ponle dos cucharadas pero que no vaya a ser como la copa que toma tu hermana el vino que dice me voy a tomar una copa y la copa es un tobo de de vino entonces si es una latica me da miedo porque ustedes tú eres flores tú eres flores ok tú eres flores ustedes quiero saber que la que tamaño es tu latica mira la otra está tomando eso es ginebra esa latica perdón ya va Dana ya Jaira ponle dos cucharadas de panko y Dana es para ver grande esa es la tuna ponle tres cucharadas ponle tres cucharadas sí Mariana es pan rallado ponle tres cucharadas de panko tu Dana ¿cuántas latas de atún vas a usar? ¿cuántas? ¿dos o una? Dana es depende de la es depende de la cantidad de personas que vayan a comerla no es muy rica ponlas dos ponlas dos y tres cucharadas de panko removemos le colocamos dos cucharadas de mayonesa ojo fíjense yo particularmente lo que pasa es que no se las quise pedir porque era muy poquito yo combino la mitad con yogurt plain y la otra mitad con mayonesa no les quise pedir el yogurt plain porque por una cucharadita y les vaya a caer ese yogurt plain en la nevera no vale la pena pero si quieren bajar la cantidad de mayonesa le colocan yogurt plain media o si son dos cucharadas una cucharada y una cucharada y mezclan sí eso es para si lo quieren hacer más saludable y ahorita empezamos a remover cuál es la diferencia que la que van a conseguir en la vida en donde lo vayan a comprar que le echan muchísima mayonesa muchísima mayonesa y demasiada grasa y vamos a remover no ya va ya va yogurt griego no el yogurt griego es muy ácido muy amargo para esta receta no funciona tiene que ser no ese no tiene que ser yogurt plain si lo vas a combinar si no ponle solo mayonesa solo mayonesa ok Adana bájale un poquito de volumen porque hace feedback no quieren que hablemos ok sal dos cucharadas la mi amiga yajaira que tiene una latica una cucharada sal rosada pimienta negra y removemos quien entró bien yajare yajare yanet saludo yanet bienvenida bienvenida yajare 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 removemos aquí déjeme probar acuerdente que Recuerden que esta es la cena de Carlos. Yo creo que compré este atún pasado. No me quedó muy buena. Carlos, esta noche no vas a hacer. Bueno, ya esta es nuestra tuna sal. Reposamos. Bienvenida, Jané. Ok. ¿Es para ver el tamaño de la lata de atún tuya? ¿Pequeñita? Perfecto, mira. Agarras dos tallitos para ese tamaño, dos tallitos de celery. Dos tallitos de celery de este tamaño. Lo vas a pasar en el procesador. Queda chiquitico. Lo viertes en un bol. Después que escurras el atún, lo vas a agregar al bol. Vas a remover. Después le vas a poner una cucharada de panko. Una cucharada así. Una cucharada de mayonesa. Sal y pimienta negra. Y remueves. La que le quiera colocar más mayonesa, es válido. Ok. Esto, yo tengo esta galletita aquí, para untar. Esto, ahora le voy a hablar. Para los snacks, para sus fiestas. Esta misma. Agarran este tallito. Ya le voy a, que tengo una sensación de probarlo, para no perjudicar a Carlos. Con el permiso de ustedes, salud. Lo dirá en juego. Agarran este tallito. Cortan un pedacito. Y lo van a hacer. Tipo canoitas de célebre. Rellenan. Rellenan la canoita. Le colocan de adorno. Una semillita de sésame. Y fíjense el snack que tienen para las fiestas. Los pasapalos, pasabocas, picoteos. Como dice mi amiga Carmen. Si los ven. Y así lo pueden poner. Rellenar con galletitas. Con arepa. Con lo que ustedes quieran. Para una fiesta. Vamos a dejarle esta a Carlos. Carlos, paso por aquí, para que lo pruebe. Yo creo que no le va a gustar, porque está muy saludable. Aquí está. Aquí está el amigo Carlos. Lo va a probar. Puede el cone. ¿Sí sabe? Está rica, está rica. Qué bueno. Entonces ya saben con qué pueden hacer con el célebre. Y pueden ir. Eso es un snack. Para ustedes. Para cenar. Para que no tengan que combinar. Yo me imagino. Que ninguna de ustedes. Utilizó galletas. Pan. O ningún tipo de harina. ¿Cierto? Ahí tienen con qué combinarla. Con el célebre. Cazabe. O con cazabe. Señora. Ya va, vamos para allá. Teníamos que hacer primero el relleno. Ya va. Ahora. Vamos a hacer. Un aguacate. Empanizado. ¿Les gusta el aguacate empanizado? ¿Quién de ustedes hace el aguacate empanizado? No puede ser. Ok. Vamos a hacerlo pues. Vamos a precalentar el horno a 350. 150. Ponemos a precalentar nuestro horno. A 350. Carmen. Tú estás hoy. Copiando. No estás cocinando. Las palta. Las palta. Los aguacates. Los aguacates. Ah, el aguacate. En Chile se le dice palta. Ok. En Chile. Ah, va para la segunda. Ok. Pero toma nota. Vamos a cortar el aguacate por la mitad. ¿Este es el aguacate? ¿No me importa el tipo de... El... Sí. ¿Toma mitad? Sí, también. Sí funciona. Lo que pasa es que para las recetas, para que se vea más llamativo, el grande es mejor. Miren cómo se ve el color, ¿ves? Y muchas veces el otro siempre está... Con celery. Mira, qué bonito. Un aplauso. Qué rico. Si quieres, le coloca un poquito arriba de... Semilla de sésame. Y ya. Muchachas. Excelente. No, no, pero falta... Ya va, falta la... Falta la segunda receta. Ya la señora se me va a jubilar de clase. Miren. Vamos a quitarle... La piel. Al aguacate. Mira, ya hay. Mira, ya hay. Mira, su canoita es celery. Otro aplauso. Vale. Por fin. Ah, ¿te quedó celery? ¿Viste las canoitas que hicieron tu compañera? ¿Qué te pareció? ¿Probaste el atún? ¿Cómo te quedó? Ok. Ahora. La canoita. Perdón. Agarras un... Un tallito de celery. Lo cortas por la mitad, lo colocas chiquitico, que te quepa en la boca. Y lo colocas arriba. Y lo colocas arriba. El atún. Eso es una canoita de celery. Que te sirve. Hay gente. Yo sé que no es el caso de ustedes. Que utilizan galletas de sodas, tostadas, cazabe. Todo ese tipo de harinas. Para untar este atún. ¿El cazabe no es saludable? El cazabe sí es saludable. Es gluten free. Es de yuca. Pero. En la noche. Es carbohidratos. Si lo puedes combinar con un vegetal, es mejor. ¿Verdad, amiga Yanet? Ah, pero para desayuno de noche no. Entonces. Pelamos el aguacate. Saludos. A mi amigo y hermano Elvis Vilche. Un aplauso para él. Gracias por conectarte, Elvis. Espero que. ¿Se acuerdan de Elvis? Las chicas que tuvieron en la primera temporada. Elvis te extrañamos. Ya no nos ponen música. Te están extrañando. Elvis te extrañamos. El cazabe no va a bailar. No va a bailar. No, 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 no. No, Elvis, mejor te queda allá. Mejor te queda viendo, no nada más. Mejor te queda viendo. Mira, aprovecha y copia la receta para que... La señora Ingrid, la señora Ingrid, para que te prepare la cena. Bueno, ahora en un bol vamos a colocar. ¿Ya pusieron a precalentar el horno? Ok. Vamos a colocar dos huevos. Dos huevos. Recuerden, muchachos, que vamos a usar la mitad del aguacate. La mitad. La otra mitad la guardamos para la otra receta. Y batimos los huevos. ¿Sí? Ah, ¿cómo estás? Bienvenida. Ponla en cámara para conocerla. Déjame conocerla. Según, ya la conocemos todo porque todo lo que preparas son para tus hijas. ¿Cómo se llama? Yuresli, hola. ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Cómo estás tú? Mira, pero qué linda es. ¿Salió al papá? No, 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 no. Qué linda es. Qué linda es, vale. Eso. Bienvenida al club. Aquí está el huevo batido. Y aquí tengo ahora el pan rallado en otro bol, ¿ok? Vamos a colocar. Vamos a pasar el huevo. Pasamos el aguacate por el huevo. Ponle dos huevos. Ponle dos huevos y los bate. ¿Sí? ¿Sí? Yo le pondría dos para, para, ya va. Un huevo, pues es que depende del huevo. ¿Es un huevo grande o el huevo es chiquito? Es para ver, es para ver, para ti que es un huevo, para ti que es un huevo grande, para ver. No, ese huevo es, no, yo le pondría dos, pero ese huevo es muy chiquito. Ponle dos huevos. Ok. Baten el huevo. Y ahora lo... Panko, panko, panko. Es lo mismo, pan rallado panko. Pasamos el aguacate por el huevo. ¿Ok? Lo rebozamos de huevo. No le tengan miedo a pasarle el huevo al aguacate. ¿Ok? Que quede bien mojado. Y ahora lo pasamos por el panko. Elvist, tenemos el viernes, posiblemente nos veamos. Vamos a darte un abrazo allá en el estreno del libro de la amiga Jennifer. Gracias, brother. Mira, Elvist, estás viendo el aguacate, ¿no? Tú que le tienes miedo a la receta, aquí no tengas, no le tengas temor al huevo, ¿ok? Ok, perfecto. Entonces, colocamos, ya lo tenemos. Y ahora, vamos al horno por 10 minutos. Lo rebozamos bien. ¿Vieron cómo queda? ¿Qué bonita te queda? ¿La probaste? De nada. Qué bueno. Ok, ya tenemos el aguacate. Ah, picamos el aguacate por la mitad. Saludos, Elvio. Ahora sí le veo la cara. Le vi la cara. Saludos, hermano. Gracias por conectarte. Para mí es un honor tenerte aquí, de verdad. Ok, fíjense. El aguacate ya está empanizado. Y ahora vamos al horno, 15 minutos. ¿Qué vamos a hacer con ese aguacate? rellenarlo con, o la ensalada de atún, o la ensalada de pollo, la que vayan a hacer, o con el tartar. Corta el aguacate por la mitad. ¿Qué vamos a hacer con el aguacate? 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 Le quitan la concha. La casca. La vas a pasar por el huevo batido. El aguacate. Dos huevos. Completo y los bates. ¿Listo? Ahora. Después lo vas a pasar por el panko. Después que lo pases por el huevo, lo pasas por el panko. Lo rebozas. Y vamos al horno. 15 minutos. Sí. Está en horno. Sí, pues ya se me quemó una vela. Lo tenía en broil. Ahora, ya tenemos reposando el atún. Se está calentando, se está cocinando el aguacate, o se está empanizando el aguacate. Ahora vamos a pasar a la segunda receta, al tartar. Así que Carmen, actívese. No fuimos, pues. Este, mire. Francia, pásale un dato. Vamos a pasar a la otra receta. Después te escribo por privado, ¿qué puedes hacer con el resto del huevo? ¿Qué puedes hacer con el resto del huevo? No. No tiene el contacto. De nada. Ok. Sigamos para el tartar. De atún. Me voy a pasar. Cámara 5. Voy al estudio 25. ¿Ya llegué? Y aquí comenzamos. Atún. Mariana, ¿y tú no estás cocinando? Sí. Por todo lado. Y al horno. 15 minutos. No, sin el atún. Solo. Yanet, ¿cómo va tu atún y el aguacate? ¿Y el atún lo probaste? Excelente. ¿Con piel o sin piel? Ok. Ahora vamos a cortarlo en cuadritos. Chiquitico. Cortemos el atún fresco y el salmón en cuadritos chiquiticos. ¿Está bien? Muchachas, vamos a agregar un cuartico de taza. Déjame ver. Segundito aquí. Para ser más exacto con ustedes. Dependiendo de la cantidad de atún, si es un poquito, van a agregarle media taza de salsa de soya. En un bol aparte. En un bol aparte. Salsa de soya. Eso, ponle media taza de salsa de soya. Yo le voy a poner una taza. O sea, dos media tazas porque yo sí tengo más atún. Media taza. Perdón. Ajá. Son dos media taza. Ahora le voy a colocar un cuartico de taza de ponzu. Un cuartico de taza. Sí, es otra. Recuerda que a partir de hoy vamos a estar haciendo dos recetas diarias para emparejarnos con los 15 días que perdimos. ¿Sí? Mariano, ¿estás escuchando o está congelada ahí? Perfecto. Te vas a... ¿Tú estás cocinando o no? Tomando nota. ¿Sí? Sí, hay que cuidarse ya. Mosca. ¿Están en semana radical? ¿Ah? ¿Están en semana radical? ¿No hay...? ¿Qué broma? ¿Qué dice, Carmen? Están en semana radical. Ah, ¿están en semana radical? ¿Ok? Bueno, a cuidarse pero toma nota. Ahora No, media taza. Ponle media taza de soya. Un cuarto de taza de ponzu y una cucharada de aceite de sésame. ¿Ok? Una cucharada de aceite de sésame. El ponzu es un un cítrico o un dressing japonés que se utiliza en el sushi. Lo puede conseguir en un restaurante de... Lo puede conseguir en los supermercados de estos chinos que vendan todo lo que son los productos para el sushi. Ahí lo puedes conseguir. ¿Tienen jengibre? Ok, ralladura de jengibre un poquito de ralladura a la mezcla ¿Cuánto era qué? Una cucharadita una cucharada jengibre rallamos un poquito y se lo agregamos a la mezcla de esta y empezamos a remover Ah, lo cortas en cuadritos ¿Lo tienes con piel o sin piel? Con piel No, pero para el tartás no, retírasela porque es crudo Ya va en el bol colocaste la media la media taza de soya un cuarto de ponzu y una cucharada de aceite de sésame Así es el atún fíjense en cuadrito o el salmón ok sin piel en cuadrito miren aquí está fíjense ¿sí? Lo que pasa es que el sabor y la cocción no es lo mismo hay recetas hay recetas que ya al cambiarle esos ingredientes dejan de ser o ya el sabor o todo varía ¿sí me entiende? Y más en este caso que son carnes crudas como el pescado o el salmón ¿cómo? Sí, claro, claro claro, claro sí, sí media taza depende de la cantidad mi cantidad es más o menos le agregué dos tazas 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 o sea pero escúchame taza medidora ok si le vas a agregar no no agarra un rayo y rayale un poquito esa media de media le vas a poner dos no no esponzo ok no no le importa ponle el la cucharadita de sésame si quiere si si quiere tiene limón ponle medio limón ¿quién más? todos vamos al mismo ritmo Carmen no te veo no te escucho la tuna ah ok usted ya ya tiene el jengibre ok ahora vamos a agregarle el atún removemos un segundito para remover sí la ralladura le vamos a cortar un poquito de perejil chiquitico perejil ojo fíjense no les dije la salsa la salsa de soya llané la pueden comprar gluten free y también bajo en sodio para que sepan todas le agregué un toquecito de perejil removemos semillas semillas de sésame tienen ok vamos a agregarle un poquito sí no mucho disculpen que ya ya las alcanzo que me confunde aquí y removemos dejamos por cinco minutos reposando que se vaya cocinando y ya queda reservando queda reservado el tartar yo retiro esto de aquí y voy a cortar no déjalo afuera ahorita vamos a utilizar el aguacate cortamos la otra mitad del aguacate para emplatar pueden picarlo el aguacate en tiras así como estoy haciendo en forma de juliana o en cuadritos yo lo voy a colocar así tipo flor y le voy a agregar mi tartar vamos a dejarlo dos minutos más mientras tanto vamos se olvida donde el aguacate vamos a sacar el aguacate miren como quedó mi aguacate empanizado que a este o le colocamos el tartar o le colocamos la ensalada de atún se los dejo a su criterio aquí están tenemos dos piezas para emplatar Carlos cuál te gustaría el empanizado ponerle tartar ponerle el atún Carlos quiere el empanizado con atún vamos a rellenarlo si 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 déjalo un ratito que se dore no lo tienen así de este color como el mío déjenlo un ratito más déjenlo un ratito más ok ya llevaban 15 minutos ¿ah? no te escucho no 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 en el horno ponle 5 minutos más a 350 miren esta belleza déjenme ponerle en un plato colocarlo en un plato díganme si no se ve provocativo lástima que Carlos no come aguacate aquí está fíjense nuestro aguacate empanizado ¿qué tal se ve Carlos? ¿qué tal se ve amigas? mírenlo no lo voy a probar porque lo voy a para para la foto primero y si lo pruebo Carlos se queda sin cena te lo juro mira lo que belleza y mirenle como le quedó el de Francia un aplauso miren que bonito que bello te quedó te quedó muy muy lindo te felicito ahora ahora muchachas vamos a colocar yo voy a colocar en mi flor mi tartar si ya va escúchame al salmón lo colocas ahora en el bol lo colocaste en el bol eso ¿cuánto tiene? déjalo cinco minutos déjalo déjalo más tiempo y lo prueba ya tú vas a ver eso es su cocción pruébalo déjeme arreglar mi flor ya ustedes van a ver qué rico queda y mañana está más rico todo déjeme limpiar mi plato mi plato sí ¿dónde estás? aquí ajá ok pero que baja ajá pero ¿qué quiere hacer? ok mira para que te quede tipo timbal si lo quieres hacer tipo timbal ese no te sirve no te va a quedar bien tienes que buscar una lata ¿y el atún no lo hiciste? no te va no te va a quedar bien cuando voltee inténtalo a ver pero y hazlo al revés coloca salmón sí lo que pasa es que cuando cuando lo voltee el peso lo va lo va lo va a lo va a tumbar ¿ah? y lo ingrediente va a quedar abajo tienes que hacerlo al revés como lo quieras hacer yo lo combinaría yo le pondría abajo el mango pondría el atún y arriba el aguacate si dale ¿con cuál? esa esa es excelente esa es le coloca primero abajo colócala ponle el aguacate cortalo en cuadrito y colócalo y ahí le vas agregando después el atún con puro aguacate ajá no lo colocan en la nevera eso no se daña no no se lo come frío eso se come frío o lo dejan natural fíjense déjeme hacerle chica déjeme ver si si tengo mi molde para yo también hacerle el tarta el timbal déjeme un segundito a ver si lo consigo aquí está aquí está fíjense ya jaira ve parecido al tuyo entonces vamos a hacer déjame quitar este déjame hacer un timbal rapidito tengo mi plata aquí tengo mi molde agarro mi cuchillo corto los cuadritos corto el cuadrito lo colocamos de base lo colocamos de base dana prueba el salmón pruébalo sin miedo pruébalo sin miedo dana está ahí pruébalo ah te gustó ah no no te lo había probado así no te lo imaginabas así que bueno que te haya gustado ahora colócale abajo el aguacate mi amiga francia francia lo está combinando con mango esto para el verano es espectacular porque es refrescante no se lo pones aparte se lo pones es como un topping es como un topping o abajo como piso y ahora aquí levanto mi timbal voy poco a poco déjeme hacer un poquito de presión aquí no se me venga y ya con no apriete mucho hay que déjeme volverlo a hacer porque no lo apriete si está bien está bien ahora colócale por fuera otro poquito muchachas todo esto pasa en la cocina así que si les pasa no se preocupen importante es el sabor Jané como va el tuyo ya lo probaste si con que lo vas a combinar todavía no sabe y tienes abajo lo tienes aguacate con aguacate si tienes palmito le pones de base palmito es muy rico a mí me gusta si salado será que le agregaste mucho ponzu ya ve si era la regular quítale la cantidad de salsa ok y sácalo sácalo ahorita de ahí escúrrelo y ya eso te felicito qué belleza qué bello te quedó una foto cómo me quedó quedó muy bueno qué tal te quedó para ver déjame probar este aquí para ver mira vale qué belleza un aplauso ya te votaste 20 puntos te felicito lo mandaste a pedir en Uber o lo hiciste tú te quedó te quedó bellísimo para ver mira vale un aplauso donde dice Yajaira y te que bello bello te quedó eso está de restaurante ahora lo probaron lo probaron está bueno le pusiste pepino qué rico y qué tal debes saber fresco mira Carmen qué belleza otro aplauso qué linda las mujeres se votaron hoy a Dana le gustó el de salmón Carmen lo hizo de atún le gustó vamos a ver Yudimar y cómo te quedó el tuyo mira vale qué belleza qué belleza qué belleza qué belleza esas niñas esas niñas van a comer hoy súper rico no ya lo probaron en casa Meli no te escuché hoy está cocinando todavía a no ya Meli va para el desayuno Liderby Planet le bajó un poquito la sal eso y qué pasa con el con el sabor del aguacate le va a bajar el saladito que tiene esta salsa la sal como el limón cocina el pescado así que bueno muchachas se acabó el tiempo dime Mariana Francia tradúcele que no escuché qué qué dice Harry qué dice no el ceviche es puro limón el ceviche es puro limón para el ceviche es que no entiendo ah sí claro 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 traductor oficial si perfecto le sirve o el atún con el atún sabe mejor con el atún sabe mejor bueno muchachas me despido de ustedes que tenga una feliz noche Elvis un abrazo gracias por haberte conectado Kai LittleBigPlanet muchísimas gracias de corazón de verdad que sí Meli Francia sí sí gracias Ana Carmen gracias Mariana Meli espero que les guste esta cena mañana les va a quedar mejor nos preparamos para el miércoles un abrazo cuídense gracias 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 Gracias.